Por favor a la presencia de Dios, todos contentos y alegres. Ya tenemos presente al siervo de Dios, quien va a quedar con nosotros, el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso para el Señor Jesús. ¡Aleluya, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Alábale, alábale al Señor! ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Todos digan amén, Señor Jesús. ¡Aleluya! Salvo a todos los presentes, los oyentes del programa, La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesucristo. ¡Amén! Hoy te agradezco, aquí estamos en Chosica del Norte, para Ero Morante, el Instituto de la Victoria, hoy día, lunes 7 de agosto del 2023, para adoctrinar la Iglesia del Señor Jesús. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Estamos saliendo a través del programa La Voz de Salvación, en muchísimas emisoras de cadena de la división, en Lima 780, la amplitud modulada, y también Lima Radio Moderna, todavía no creo que sale, ya está saliendo, debe ser puntual, el amigo Salvador Otoy es muy puntual, a las 9 en punto, ya salía, son las 9, y ya estamos ya saliendo con Radio Moderna 930, en la amplitud modulada, en la ciudad de Lima. ¡Amén! Con estos programas salimos de lunes a viernes, en Radio Moderna, a partir de las 9 de la mañana, hasta la 1 de la tarde. ¡Amén! Después continuamos por la noche, de 8 de la noche, hasta las 5 de la mañana, creo. ¡Gloria al Señor que me da! ¡Listo! Con el programa de Dios, La Voz de Salvación. ¡Amén! ¿Para qué? Para dar a conocer el nombre del Dios, que hizo los cielos y la tierra. El Dios que hace morir y hace vivir, el que hiere y el que sana, y no hay quien libre de su mano. ¡Amén! Vamos a orar un momentito, le damos su mano para Dios y a tus ojos, comienza a decir, ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos le hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros dores. No nos dejes caer en tentación, maldito de todo mal, porque tú es el reino, el poder y la gloria por los siglos, los siglos. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria al Padre y gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Bendice a todos los presentes, Señor! ¡Bendice para el Santo, para el Celestial, a todos los que se han esforzado y han venido a tu casa oración, al culto de doctrina, porque te aman, Señor, porque buscan su salvación, mi Dios. ¡Ayúdalo, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús! ¡Bendice sus trabajos, su negocio, su chacra! ¡Bendice, Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gracias, Señor, y reprendo demonios, reprendo el Espíritu Santo! ¡Sal, demonios, sal, demonios, salgan! ¡En el nombre de Jesús, Amén y Amén! ¡Yo quiero más y más de Cristo! ¡Yo quiero más de su presencia! ¡Yo quiero más y más de Él! ¡Reunímonos aquí para glorificar su nombre! ¡Reunímonos aquí para glorificar su nombre! ¡Reunímonos aquí para glorificar su nombre! ¡A adorar al Rey Jesús, Señor! ¡A adorar al Rey Jesús, Señor! ¡Amén! ¡Un fuerte aplauso para el Creador! ¡Aleluya! ¡Alábale, alábale al que vive para siempre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Tomen asiento! ¡Continuamos con el culto invitando al coro de jóvenes hermanos que van a traer himnos para Dios! ¡Amén! Mientras tanto cantamos al Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizan con tu poder. ¡Aleluya, Señor, Señor, manda fuego, Señor! ¡Aleluya, Señor, manda fuego, Señor, aquí se siente la presencia de Dios, aquí! La presencia de Dios se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego, siento gozo, siento paz, siente el amor que Dios me da, siento gozo, siente lo que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios, amén. Aquí se siente la presencia de Dios, amén. Hoy ya vamos a hablar de este himno, de esta alabanza que cantamos, ¿ya? Esta alabanza existió hace dos mil años, y también en Panamá hicimos una grabación, cuando Dios nos dijo que vengamos acá a poner esta obra. Hice una grabación de manda fuego, y lo que sale por radio cuando se inicia el programa de la voz de salvación, y también de eso vamos a hablar. Ahí sale un himno que dice, ¡Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor! ¡Aleluya! Una vez una mujer había estado escuchando eso, y tenía un tumor, y el tumor desapareció. ¡Aleluya! El tumor desapareció en ese momento. O sea, la mujer escuchó la alabanza, una mujer católica, y ella tenía un tumor, y entonces escucha la radio. Después de la música viene el manda fuego, ya pensando que era una música normal, como dice, ¡Manda fuego, Señor! Y se pone a repetir, se pone a repetir la alabanza, y el diablo inmediatamente se manifestó, y el tumor desapareció. ¿Quién vive? Ya tenemos al coro de jóvenes hermanos, vamos a recibir.